Pero aquí en Mendoza el tema de la lluvia, ¿eh? ¿Dónde vas? Te hablan de la lluvia, que bien que nos vino, otros que se quejan, porque viste que nunca están todos conformes. Ocho meses sin lluvia y de repente llueve y muchos dicen, ¡eh! ¿Pero la lluvia cuándo va a cortar? Bueno, ocho meses sin lluvia. Igual ayer en el móvil decía, venimos de un agosto cálido, un septiembre con sonda, ahora un octubre pasadito por agua. Sí, sí. Tenemos para... Con nieve, con nieve. Tenemos para divertirnos. Tenemos las leñas, hemos visto las imágenes, Mari, pareciera que está en plena etapa de invierno. Penitentes pasó de tener escasez de nieve a mediados de septiembre a estar otra vez con mucha nieve. Y bueno, esto sí que no estábamos acostumbrados. Vos ahí charlabas con referentes de la custodia, podríamos decir, civil, de este tipo de situaciones, y no estábamos acostumbrados a tres, cuatro días de tanta lluvia. No, para nada, estaba acostumbrado. Recién decía, tenemos para divertirnos. Suena un poco raro, porque para mucha gente no ha sido nada, nada. No, claro. Divertida esta situación. Casi 500 intervenciones de defensa civil, exactamente 486, por distintos motivos. Entre los departamentos más afectados, la Valle de Tupungato, las Heras, San Martín, San Rafael, Guaymallén, pero en general en todos algo ha pasado. Quizás en unas situaciones más complicadas que en otras, pero en todos algo ha ocurrido. En ciudad, cables y postes en cortocircuito, un socavón ayer, un micro, se quedó allí en Barraquero y San Martín, árboles caídos, viviendas anegadas. En Godoy Cruz la misma situación también. En ese caso no hubo viviendas dañadas. En Guaymallén, filtraciones, socavones, desbordes cloacales. Claro, ¿por qué socavones? Y porque hay calles que están en obra o que están muy deterioradas, que con tanta agua, si había un pocito, se convierte en un pozo de tremendas dimensiones. En la costanera, mano hacia el sur, se cayó un árbol, lo mostraba anoche en vivo Sofía Fernández, de importantes dimensiones. Estuvo el tránsito cortado, con un caos vehicular, cerca de las 8 y media, 9 de la noche, aquí en la zona de Costanera, límite de Capital y Guaymallén. Claro, es que todo tiene que ver con todo, Tano, porque ante tanta sequía, los árboles no están bien agarrados a la tierra y con tanta lluvia pesan más las copas de los árboles. Entonces, me lo contó, para los que lo ponen en duda, me lo contó ayer el coordinador de la Subsecretaría de Ambiente. El árbol pesa más y al no estar bien agarrado a la tierra, porque está seca la raíz, no tiene agua esa tierra, y ahora caen, y por eso el problema de los árboles, porque uno dice, no hubo un viento como para derribar árboles. Bueno, pero pasa esto, no están en buen estado los árboles. Bueno, si seguimos departamento por departamento, que es muchísimo, les cuento que tenemos que seguir mencionando el tema de muchas filtraciones en los techos, casas anegadas, en algunas casas derrumbes parciales, mucho poste y cables en cortocircuito, el tema árboles que ya lo decíamos, y por supuesto lo que tiene que ver con las calles. ¡Gracias!